Los hinchas de Patronato, Carlos Quintana, el capitán, Facundo Altamirano, el arquero, Lea Mosevich. Le han dado ellos y tantos compañeros del plantel, le dieron la primera estrella a la provincia de Entre Ríos, campeones del fútbol argentino del club atlético Patronato. Vení Facu, este reconocimiento es para ustedes muchachos. Vinieron al once por todos, este cariño de la gente se lo recibían. El capitán, usted tiene que hablar, ¿qué va a hacer? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecerle por todo el cariño que nos dan, por lo feliz que lo pudimos hacer. La verdad que estamos muy contentos de haberle dado esta alegría. Y bueno, sigan disfrutando la noche que está hermosa. Gracias, Carlitos. Carlos Quintana, Lea Mosevich y el Facu, mostrán la mano con la cataja de los penales, Facu, ahí está. Se mereciera este cariño, chicos. Gracias, chicos, gracias por estar. Genios. Tremendo. La Copa Argentina, un título, tiene un estrés a Patronato y lo tiene no solamente Patronato, sino la provincia de Entre Ríos. Tantos clubes del país que quieren ser campeones y Patronato lo logró. Es un orgullo provincial, claramente. Tremendo. 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 Gracias.